El lunes con una salsa de alto calibre para ponerlo a bailar, recibamos a la orquesta Guayaquil! Ayer soñé que mi voz se muerecía, y para siempre dejaba de cantar, el ruiseñor que la garganta tenía, voló por siempre para nunca regresar. Y sucedió lo que nunca imaginará, y es que mi canto ya no se podría escuchar, aquella orquesta con la cual yo siempre actuaba, otro cantante ocupaba mi lugar. Como sufrí, como lloré, el ruiseñor de mi se fue, ese cantante orgulloso, engreído, perdió la voz, y quedaba en el olvido. Y sucedió lo que nunca imaginará, Y es que mi canto ya no se podría escuchar, aquella orquesta con la cual yo siempre actuaba, otro cantante ocupaba mi lugar. Como sufrí, como sufrí, como lloré, el ruiseñor de mi se fue, ese cantante orgulloso, engreído, perdió la voz, y quedaba en el olvido. Como sufrí, como sufrí, como lloré. El ruiseñor de mi se fue, como sufrí, como sufrí, como lloré. Ay, válgame Dios, el ruiseñor de mi se fue, de mi se fue. Como sufrí, como sufrí, como sufrí, como sufrí, como lloré, el ruiseñor de mi se fue. Y yo sentía, que la vida se me iba, ay, qué terrible pesadilla, óyeme, mi voz, mi voz, mi voz ya no salía. Para ti, cantante. Para ti, cantante. Para ti, cantante. Para ti, cantante. Es el nombre, ándale, tú que eres el preguntón, yo déjame saludar. ¿Cómo está? Con esta, dámonos nombre y lugar en el grupo. Miguelito, la voz de oro, cantante. Miguelito, la voz de oro y el cantante, ándale. Venga. Hola, mi nombre es Luis Martinoli, venezolano, y también somos parte de los cantantes. Yo soy el Vladi Caramelo, el trompeta. El caramelo. El trompeta. Caramelo con bombón. Saquil Vázquez, a sus órdenes. ¿Quién tiene voz de Chilango? Chilangote. ¡Ah, le digo! La dama. Claudia Magaña, cantante mexicana. Mexicana. ¡Eh! México, Venezuela, Colombia, una cosa. ¡Nombre, qué bonito! Rafael, bien, 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 sabroso. ¿De dónde mero? De aquí, en México también. También Chilangote, el compañero. Eduardo Cruz, México. México, México, Colombia, Venezuela. Oigan, Guayacán. El Mimendi había sabido qué era, y este lo acaba de buscar. Un árbol de flor amarilla, bien bonito. ¿En qué temporada se dan los guayacanes? ¿Así como ahorita la... La jacaranda. La jacaranda o es de otra temporada? No, no, no. El guayacán es... El guayacán es un árbol que se da a lo largo del año. Por supuesto que hay una fecha más que... ¿De floración? Exactamente, que sería en esta parte de primer verano. Pero me compartieron aquí como una basurita. Ah, sí. No, no es cierto. No es cierto. Este es el árbol del guayacán. Este es el árbol del guayacán. Pero sí, sí. Efectivamente, un árbol que, bueno, es representativo de Colombia. ¡Qué bonito! Oigan, la salsa, la salsa. Ay, yo... Fíjense que desde la sabrosita... ¿Por qué se mueve usted así, señora? Se me encueró el chino. Eso está bailando. Se me encueró el chino. Sí, de pure motion, de pure motion. Yo recuerdo que la... Por recuerdo el nacimiento de la salsa. Porque antes era son. Y de repente con ese movimiento en Nueva York de ahora se llama salsa. Exacto. Y había que ir hasta Colombia por los LPs porque no se conseguía el material. Aún hay tiendas en el centro de la ciudad en donde hay puro LP colombiano. Y de los primeros que hubo. Y uno dice, como así, oye, papá, pero donde trajiste la... Y sí. Y sí. Oigan, y cuéntenos, cuéntenos. La gente sigue bailando salsa de norte a sur, de este a oeste. O sea, no hay ningún problema. Sí, no, no. Afortunadamente, nosotros tenemos la gran fortuna de que cuando venimos o cuando estamos aquí y vamos a los eventitos, la gente sigue bailando los temas de hace 30. Me encanta que es en los eventitos. De cientos de miles de personas. Sí. Vamos, son eventitos. Son eventitos chiquitos. Pueden llegar a 30 mil personas. Ah, bueno, ¿cómo fue chivo? Un estadio chiquitico. ¿Dónde se van a presentar y sus redes para qué? Este, a lo largo de aquí hasta lo que termina el primer semestre de este año, vamos a Morelia, Veracruz, Tabasco, Chiapas, parte de América y Cancún. Las redes para ver cuándo le toca a cada quien. Y nuestras redes sociales es en Facebook, Instagram, TikTok, todo lo busca como La Interestelar Orquesta Huayacán, inclusive YouTube. ¿La Interestelar? ¿Cómo? La Interestelar Orquesta Huayacán. La Interestelar Orquesta Huayacán. Perfecto. ¿Por qué? Sí. Yo quiero que presente la siguiente canción el compañero con esa voz. Con esa voz. Y este... Del locutor de FM en Nueva York 3 de la mañana. Presente usted, por favor, la canción e invite a la gente a escuchar. Bueno, todos están invitados porque, aparte de la Huayacán pensar en la salsa, también pensó en la cumbia mexicana. Claro. Entonces este voz es para el barrio mexicano, para todos los barrios. Para México. Se llama El Patroncito. El Patroncito. Vámonos con La Guayacán. La Interestelar Orquesta Huayacán. Señora Cruz. El Patroncito. ¡Bien! ¡Bien! Para la familia sonidera. Y para la unión americana. Si voy a trabajar, si voy a trabajar Pero patroncito, es lo que ofrezco yo Mi jefe es mi patroncito, es de lo que vivo hoy Pero patroncito, es lo que ofrezco yo Mi jefe es mi patroncito, es de lo que vivo hoy Todos los días me levanto, al cantar el gallo Todos los días me levanto, al despertar de mi barrio Cantadito yo le digo, llévelo, llévelo, llévelo Pa' que una luz me lleve yo, no me diga más barato Que eres tú vivo hoy, pero patroncito Es lo que ofrezco yo, mi jefe es mi patroncito Es de lo que vivo hoy, pero patroncito Es lo que ofrezco yo, mi jefe es mi patroncito Es lo que vivo hoy, para bailar y gozar La interestelar orquesta, Guayacán Y sonido Cantadito yo le digo, llévelo, llévelo, llévelo Pa' que una luz me lleve yo, no me diga más barato Que eres tú vivo hoy, pero patroncito Es lo que ofrezco yo, mi jefe es mi patroncito Es de lo que vivo hoy, pero patroncito Es lo que ofrezco yo, mi jefe es mi patroncito Es de lo que vivo hoy Por si me besa Por si me abraza Por si se pasa Y va otra vez Patrón, nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!